Alicia Alicia, tú que fuiste mis Europa Tienes alma, tienes fuego la belleza de una diosa Alicia, tú que fuiste mis Europa Tienes alma, tienes fuego la belleza de una diosa por ser la verga canaria y la mujer más hermosa tener y fe te ha brindado una canción y una rosa tener y fe te ha brindado una canción y una rosa un volcán un volcán te dio su fuego el cielo te dio esplendo y la belleza morena la virgen de candelaria ella fue quien te la dio y aunque tú te encuentres lejos de la tierra en que has nacido Canaria te está llamando nunca te echa en el olvido Canaria te está llamando nunca te echa en el olvido por ser la verdad Canaria y la mujer más hermosa tener y fe te ha brindado una canción y una rosa tener y fe te ha brindado una canción y una rosa tener y fe te ha brindado una canción y una rosa Canaria 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 Gracias.